Señor Bolero Señor Bolero Por ti aprendí que en el amor A veces se sufre, a veces se llora Por una traición Tus melodías que fueron tan bellas Y el destino que me trajo hacia ella Por ser buen amigo Señor Bolero Las gracias te doy Señor Bolero Tú bien sabes lo mucho que he sufrido Y que de mi mente todavía yo no he podido Borrar las huellas de ese gran amor Y con sus notas Yo sé que llegaré a su corazón Yo sé que escuchará en mi canción Lo que en otros tiempos La subo enloquecer Con tus canciones olvide mi dolor Porque aprendí que en el amor A veces se sufre, a veces se llora Por una traición Tus melodías que fueron tan bellas Y el destino que me trajo hacia ella Por ser buen amigo Señor Bolero Las gracias te doy Señor Bolero ¡Gracias! ¡Gracias!